Amado Verdecia Díaz es el preso político de Don Paco que actualmente más tiempo lleva en prisión. Amado Verdecia Díaz fue encarcelado el 20 de octubre del 2014. Va para cuatro años en prisión, arbitraria, injusta prisión por su activismo pacífico a favor de los derechos del pueblo cubano. En este momento, Amado Verdecia es el preso número uno de Don Paco. Y Arolandi Calderín Alvarado es un joven palmero condenado recientemente a prisión por negarse a pagar cuatro mil pesos de multa que le fueron impuestos por su activismo a favor de Cuba Decide y de la lucha que desarrolla Don Paco por todo el país. Actualmente, Arolandi Calderín Alvarado es el preso número 54 de Don Paco. Entre Amado Verdecia Díaz y Arolandi Calderín Alvarado, entre la fecha en que uno y otro fueron a prisión, han sido encarcelados otros 53 activistas. O para ser más precisos, han sido encarcelados más de 70 activistas, algunos de ellos ya puestos en libertad porque cumplieron su sanción injusta completa. Y unos pocos que fueron liderados porque no aguantaron el rigor de la prisión y se rindieron. Se comprometieron con la policía política, con la infame y con la vil policía política de la más infame tiranía que haya conocido el hemisferio occidental a abandonar la lucha. A abandonar la justa causa por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el bienestar del pueblo de Cuba. La UPACU, durante los siete años de vida que ya casi cumple nuestra organización, siete años de lucha decidida, de lucha comprometida, firme y valiente por la libertad y el bienestar de los cubanos, ha tenido ya más de 200 presos políticos. Y varios de nuestros activistas han estado en prisión por dos y hasta por tres veces. La UPACU es consciente de que la libertad, como dijese José Martí, cuesta bien cara y que hay que resignarse a beber sin ella o estar completamente decidido a pagarla por su precio. Miguel de Cervantes dice en el Quijote que la libertad es el más grande de los dones que han dado a los hombres los cielos y que por ella debe aventurarse, debe arriesgarse todo. Y si es así, si la libertad y el UPACU estamos seguros de que es así, es el más grande de los dones que puedan habernos dado a los seres humanos, Dios o los cielos, o la vida misma, hay que defenderla con coraje, hay que luchar por ella con valor. Los cobardes nunca van a poder liderar la difícil lucha por la libertad cuando se vive en tiranía, por inteligentes que sean, por mucho deseo que tengan de contribuir al bienestar de la nación, al bienestar de la patria, si no se tiene suficiente valor para enfrentarse al peligro, a los riesgos de ir a prisión, de recibir tortura, golpiza y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en las tenebrosas cárceles castricas, si no se tiene suficiente valor y amor por Cuba como para estar dispuesto a dar la vida por el bienestar de la patria, por el bienestar de la nación, por el bienestar de nuestro pueblo, no se puede liderar con efectividad lucha alguna, se necesita de mucho amor por Cuba, de mucho amor por la libertad, de mucho amor por nuestro pueblo, se necesita de suficiente coraje, se necesita de suficiente valor, inteligencia para poder liderar una lucha tan compleja, una lucha tan difícil. Todos estamos llamados a luchar por la libertad, todos somos necesarios en esta difícil y compleja lucha, pero los más necesarios, los que más necesita en este momento nuestra nación son los que están dispuestos a enfrentar la presión, la tortura y hasta la muerte con tal de ver a Cuba libre, justa, próspera, con tal de tener una patria con todos y para el bien de todos, como quería Martín. En estos momentos difíciles se necesitan hombres como Cépedes, como Agramonte, como Los Maceos, hombres como José Martín, como Máximo Gómez, hombres como Pedro Luis Boitel, como Uber Matos, hombres como Orlando Zapata Tamayo, Osvaldo Paya Sardinha, hombres y mujeres como Laura Poyán, hombres y mujeres capaces de darlo todo en aras de una nueva Cuba, de esa Cuba justa, libre y próspera, de esa Cuba verdaderamente democrática que todo buen cubano desea, que todos nos merecemos. Esa Cuba por la que tantos han dado su vida, por la que tantos han dado lo mejor de sí a lo largo de muchísimos años, a lo largo ya de varios siglos. Esa Cuba que queremos construir y que por eso estamos promoviendo por toda Cuba la campaña a favor de Cuba Decide, para que los cubanos decidamos precisamente si queremos seguir viviendo, oprimidos, sin libertad, en la más profunda miseria, o si queremos esa Cuba que siempre los buenos cubanos han soñado. Esa Cuba, justa, próspera, libre, democrática y fraternal.